Venga para arriba chiqui, venga, 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 dale, 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 dale porque que es justo arriba. ¡Cambia, cambia! ¡Venga, Darío! 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 ¡Venga, Darío ¿Para que te lo deje? ¿Quieres probarlo? ¿Con tu cámara? A ver te lo saco ¿Para que te lo deje? 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 Oye, no te preocupes. No te preocupes, no, 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 tengo aquí mi cámara, lo haré cuatro de la salida, lo que sea, ya está. Entonces, pues ofrecen a buen precio para querer el gol. Gracias. 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 Gracias.